¿Quién podría ser el nuevo Capitán América? Chris Evans asegura que dejará Marvel Studios tras la continuación de Infinity War. Nueva York. Washington DC. Sokovia. Ok, suficiente. Parece haber confirmado una vez más lo inevitable, la proximidad de su despedida como Capitán América. Él aseguraba recientemente que no tiene planes de volver al UCM después de Vengadores 4, por lo que es posible que en Vengadores Infinity War nos den pistas de quién podría ser su nuevo sustituto. Por lo visto en los avances, parece que Steve Rogers ha abandonado la identidad del primer Vengador para convertirse en el nómada. Por lo que tiene sentido que un nuevo superhéroe se convierta en Capitán América, sobre todo en el hipotético caso de que fallezca el original. Es un buen momento para reunir las posibles opciones. Capitán, construir un mundo mejor, a veces significa destruir el antiguo. Bucky Burns, quién mejor que el amigo del cat que se terminara convirtiendo en su sustituto. Parece una opción lógica, sobre todo teniendo en cuenta que Bucky toma su rebelio en los cómics después de Civil War, cuando el Capitán América muere, y también el hecho de que Sebastian Stan ha asegurado que le encantaría esta posibilidad. Así, el soldado del invierno acabaría de redimirse por todo lo sucedido tras adoptar este simbólico papel. Además, recordemos que todo lo que Hydra le puso en su cabeza ha sido finalmente eliminado, y todo esto encaja a la perfección con el debido que también era un soldado, y a su necesidad de continuar el camino que inició su compañero. Sam Wilson Después que se conociera en el soldado del invierno, Steve Rogers y Sam Wilson se volvieron grandes amigos debido a su personalidad, pues ambos son defensores de lo que consideran justo. Por eso Anthony Mackin pudiera sustituir el papel de Falcon por el de Capitán América. De hecho, hace unos años esto también sucedía en las viñetas, cuando Wilson adoptaba este papel, después de que Rogers perdiera los poderes otorgados por el suero del supersoldado, gracias a Kubi, la cual es la guardiana del cubo cósmico, capaz de alterar la realidad. Quizás ocurrirá algo parecido durante el enfrentamiento con Thanos. ¿Qué opinan ustedes? Una nueva cara También puede pasar que en Infinity War introduzcan un nuevo personaje que finalmente será el encargado de hacerse con este honor. Parece poco probable, debido a la importancia que tendría la llegada de un sustituto de Capitán América, pero no es imposible. De entre todos los hipotéticos nuevos candidatos, Patriota es el que suena con más fuerza, un descendiente de un soldado afroamericano con el que recrearon los experimentos con Rogers y que obtiene los poderes tras una transfusión de sangre de su abuelo. Una ampliación de contrato En realidad, esta opción, aunque deseada por muchos fans, no parece que vaya a producirse, si tenemos en cuenta las declaraciones de Evans, quien ha afirmado en más de una ocasión que su trabajo en Marvel finalizará tras Vengadores 4. Pero bueno, nunca se sabe, y quizás la llegada de multitud de caras nuevas, producidas en las últimas películas como Black Panther o Spider-Man Home Comic, le haga replanteárselo, pues pudiera conservar el papel sin la necesidad de ser el protagonista central. No puede vencerlo mano a mano. Analiza su patrón de pelea. Escaneando. Contraata que listo. Hay que destruirlo. Un nuevo UCM Esta hipótesis ha ido cobrando fuerza con el tiempo, sobre todo a medida que aumentaban los rumores que afirmaban que los multiversos llegarían muy pronto a Marvel. Quizás a lo largo de la secuela del Hombre Hormiga, la cinta Atman y la Vispa, de esta forma, las nuevas líneas temporales podrían alterar lo conocido hasta ahora, dando lugar a nuevos personajes o a que actores diferentes adoptasen los papeles de actores ya conocidos. Una táctica ideal para sumar las multitudes del universo cinematográfico de Marvel, pero también para renovar a sus protagonistas. Hasta el final. Por supuesto que también puede suceder que con la salida de Chris Evans en su papel, también nos despidamos para siempre del Capitán América, ya que es difícil imaginar a alguien más en un papel que él ha hecho suyo, y que a muchos fans aman a Chris Evans como el Capitán América. Así los sucesos de Vengadores 4 podían marcar su final, ya sea definitivo a través de su muerte, o dejando la puerta abierta a su regreso si solo decide retirarse del mundo heroico. ¿Será entonces la última vez que lo veamos? No podremos saberlo hasta el 3 de mayo del 2019, aunque el 27 de abril de este año, con el estreno de Infinity War, seguro que descubriremos algunas pistas. Esto ha sido todo por hoy, suscríbanse al canal y compartan el video. El saludo de este video es para Elberga Larga. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!